¿Por qué hay jugadores y entrenadores que nunca tienen la oportunidad de jugar una final? Roberto Hernández destacó el duelo decisivo de la Copa MX ante Chivas como el más importante para Monarcas. Es el partido más importante que tenemos ahora porque es el presente, porque es una final. Coincido con Matías en que habemos jugadores y entrenadores que nunca tenemos la oportunidad de jugar una final y hay que disfrutarla. Venimos con la seriedad a ganarla, el día jueves ya estaremos pensando en el siguiente partido de liga, dijo en conferencia. Pese a que Morelia todavía no se salva del descenso, el DT pidió a sus jugadores enfocarse en ganar el título como un impulso anímico. Pareciera difícil porque nosotros nos jugamos la vida en tres semanas, pero hoy por hoy estamos en una final de Copa, comentó. Agregó que los 18 jugadores que han participado regularmente en la Copa MX serán los que estén presentes en el Estadio Chivas este miércoles. Ya lo manifesté desde el principio, tenemos un plantel grande en número de integrantes y hemos separado un poco lo que es la liga de lo que es la Copa y este equipo que nos ha traído aquí se merece jugar la final porque son grandes jugadores. Es digno respetarles toda esa trayectoria, apunto.